Siente en mi cuerpo una presencia extraña Se acalora ante tu simple presencia amor Se llena de ternura el corazón vacío Y se abren mis alas para abrigar tu frío Nace una fuerza extraña de asustar al miedo Se centra en mi pensamiento la sola idea de hacerte libre La sola idea de hacerte libre Hanero el día de verte, morar con tus propias alas No quiero voltear y verte atrás, ni siquiera ver tu sombra Por eso toma mi mano y ajustemos el ritmo Van a estar siempre paralelos al camino de nuestro amor Siente en mi cuerpo una presencia extraña Se acalora ante tu simple presencia amor Se llena de ternura el corazón vacío Y se abren mis alas para abrigar tu frío Nace una fuerza extraña de asustar al miedo Se centra en mi pensamiento la sola idea de hacerte libre La sola idea de hacerte libre Hanero el día de verte, morar con tus propias alas No quiero voltear y verte atrás, ni siquiera ver tu sombra Por eso toma mi mano y ajustemos el ritmo Para estar siempre paralelos al camino de nuestro amor